Hola que tal chicos, espero se encuentren bien, sean bienvenidos a este nuevo video aquí te voy a mostrar como puedes ver lo que es el correo de tu cuenta de Facebook así que vamos a ello, te recomiendo antes de continuar con este video es verificar si tienes la última versión de Facebook instalada en tu dispositivo si es así pues continuamos, entramos acá a la parte de nuestro perfil este loguito que está al lado de la lupita que es el botón de configuración si esto no te aparece pues simplemente te vas hasta abajo y le das acá donde dice configuración y privacidad y desde ahí vas a poder ver lo que es el botón de configuración pero si te aparece pues simplemente le das acá, perfecto, presionamos lo que es el botón y estando acá pues vas a buscar una parte que diga cuenta estando en cuenta vamos a presionar lo que es un botón que diga información personal y de la cuenta entramos, perfecto, y ahora vamos a darle acá donde dice información de contacto aquí te van a aparecer lo que son los números telefónicos y los correos electrónicos que tú tienes agregado a tu cuenta de Facebook así que ahí lo vas a poder ver e incluso vas a poder hacer algunos cambios e agregar más correo o más número telefónico así que espero que este pequeño video te funcione y si fue así déjamelo saber con un like adiós ¡Gracias!